Una obra es una idea que va más allá de la materia y como tal puede ser producida en distintos sitios donde entonces la relación con la localidad la hace más especial donde podemos evitar tener gestos muy complicados para estar transportando una piedra alrededor del mundo cuando también hay piedras en todo el mundo por ejemplo y entonces es posible representar esta misma idea con distintos elementos que están relacionados directamente con el sitio y esa parte creo que le da un valor añadido por sí solo La exposición se titula Fuerzas Opuestas y se desprende la manera en la que se describe en términos de física como dos fuerzas de alguna manera se anulan al tener una equivalencia y logran estar en un estado de reposo